Es que me tiro lo arrrrrrrrrrrrrrrrrr, lo arruino. Esa quiere fumar, rock boy, rock boy, rock boy. Ando re loco. Toma, 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 toma. Y la bella Karen empieza. Te guarda durísimo Oyendo con los de la matrícula Hangeo full viviéndome la película We don't give a fuck si te pones ridícula Quiero que bailando hoy te rompan la clavícula Dale a pieza a los A mí me gusta como eso no está, eso no está Brinca, 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 brinca A mí me gusta como eso no está Brinca, 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 brinca La cuarentena se acabó y la metimos Tra, 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 le metimos En el rebatón se acabó y la metimos Tra, 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 le metimos En el rebatón Quédate una recatea, a ver Yo, yo, yo Ya tú sabes Oye, yo soy el capitán de la nueva Este barco nunca se va a hundir Métela, mata, 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 mata Esto está hecho para gente en la calle y para la discoteca. La falda pa' arriba, el distro pa' la ola, la falda pa' arriba, el booty 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 booty. La falda pa' arriba, el distro pa' la ola, la falda pa' arriba, el booty 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 booty. A ver qué me sale aquí. Pa' que, pa' que tiembla, pa' que tiemble ese booty, pa' que tiembla. Pa' que tiembla, pa' que tiembla ese booty, pa' que tiembla. Pa' que tiembla, pa' que tiembla. Tú dale mambo que las nenas están de pinga. Bellata, bellata, bellata. Y te inquieto que si te duermen te chinga. Reggaeton, hijo puto. Ella te menea en culo como una tía. Esa naga retomando así fuerte en el compás. Está borrastra en la cuneta. Se tira pa' el piso, se le sale una teta. Ella te menea, te menea, te menea, te menea. Yo sé que tú le metes bellaqueo, 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 bellaqueo. Te tira y yo te rompo el bón, pey. Hey, baby. Esta es la nueva joda. Te vengo 100.000. Dale. Este es la canción pa' los que bailan en los oscuros. Este es la canción pa' los que bailan en los oscuros. Este es la canción pa' los que bailan en los oscuros. Este es la canción pa' los que bailan en los oscuros. Gracias a Dios que no tengo que envidiarle a ninguno. Soy tranquilo, humilde y decente. Canto pa' los corillos y brego con toda la gente. Pero si te lambro y te voy a explotar los dientes. Nosotros no tenemos la culpa de que todo lo que salga de este laboratorio Sí, nos fuimos hasta abajo. Toma hasta abajo, Toma hasta abajo, Toma hasta abajo. Ponte tu desparte y la mano para el frente. Déjalo que entre, déjalo que entre. Ponte tu desparte y la mano para el frente. Déjalo que entre, déjalo que entre. Ah, ah, mueve el culo. Mami, dale, dale, mueve el culo. Ah, ah, mueve el culo. Mami, dale, dale, mueve el toto. Ella me pide que rescate. Me le pego y yo la mato de saca. Ella me pide que rescate. Muy lejos. Tan pa' comerse, una vez que arriesgan a moverse. Apague la luce para verse, sin detenerse. Dejo tu regalo de morirse, te permite que sumedecerse. Papá te quedan loco, tengo un tratamiento cariñoso. Y no vendo a misión engaños, yo en la cama soy un oso. No soy cordial, pero testoso. Mami, ese churaco está jugoso. Mata a las 9-11, tal vez ni llegarán. Si me llama directo, le llega Superman. Antes del embate, voy al rescate. Fue que te cuerpo tiró un aviso de huracán. ¡Cán! Y en la recámara, escuché la nena gritar. Que está explosiva como la polvora. Fuego en la recámara. Pepe Rea, ponche de humare. Perreando, perreando. Que se pongan a mover la cola. Esto es un par de mareantes. Pepe Rea, ponche de humare. Pa' ladrones a figar. ¡Ja! Esta buena esa me quita rock, carly clay. Siempre nos fumamos, kid y clay. Cuando la nota son, kid y clay. KIDY GRAY. Quiere que le meta, 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 meta. Por la golpe pa' yo. Por la golpe pa' yo. Meta, 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 meta. Por la golpe pa' yo. Tata jortera y salió a bellaquear. Bellaqueale, bellaqueale. Tata jortera y salió a bellaquear. Bellaqueale, bellaqueale. Quiere por detrás, quiere por detrás, quiere por detrás. Esa nalga que hacen boom, boom. Quiere por detrás, quiere por detrás. Tira pa' danza, man. Nos fuimos under. Yeah. La secret mafia. Julian Soss. El chuto metitr. Endo. Vemos la disco, yo la vi mirándome. Anda con la amiguita, yo la vi, somos tres. Pégate, tengo lo que tú buscas. ¿Qué te va a gustar después de que te lo introduzcas? Pepe, rea, poncho tu mare. Sácala a bailar, dile al día y que no pare. Pepe, rea, poncho tu mare. Sácala a bailar, dile al día y que no pare. Sácala a bailar, no se los y no se atrimido. Cantamos bacano, con la paca, cantamos nitido. Ese boca bruto, tú sabes que yo lo aniquilo. Pero de en cuanto va a sacarte todo el líquido. Tráigate la ropa, te pones loca cuando tú te tocas. No sabes la que sabe tu boca, así que, moni, tranquila. Tienes tu pagado, tú vacila. Ando muy bien y no hacemos fila. Le tengo un bellaqueo, le baja mordeo al que nos mire feo. Tú eres mi gatita, yo tu gatito y me pego. Soy el patrón del perreo, pa' las gatas que están solas. Que se pongan a mover la cola. Que se mueve la disco, yo la vi mirándome. Anda con la amiguita, yo la vi, somos tres. Pégate, tengo lo que tú buscas. ¿Qué te va a gustar después de que te lo introduzcas? Pepe, rea, poncho tu mare. Sácala a bailar, dile al día y que no pare. Pepe, rea, poncho tu mare. Sácala a bailar, dile al día y que no pare. Oye, esto se ha convertido en una alianza de grandes poderes. Ella quiere que yo me le pegue. Demencia, locura, cruza. Vamos a poner a veriala. Toma que, 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 toma Me dijo que todo esto para ella ya no es mal, que ella es un go y no la supo valorar. Baby tú tranquila, yo si te voy a aprovechar, yo te voy a dar, te cura mucha amaldad. Porque con mi hijo te pone desagrazada, me gusta ese corte de vestada, ni más. Me traje un perreo pa' que lo bailes sola, modela me lo pate y tú sabes de victoria. Lo que más me gusta cuando ya estás enojada, yo te doy bien estos chocolates y se pasa. Vamos pa' zaparte y nos vamos a viajar, ya me dejo contigo viajando en tu planeta. Vamos a demostrar cómo se hace. Ahora prefiero estar sola y tener paz mental, vamos pa' la rumba con mi pana a vacilar. Todas las gatas se me sueltan pero na na na, vamos a poner a perrearlas. Mira a las amigas adelante sin miedo, la que conmigo iba a fuego. Me gustaba el faranduleo, por eso te dedico este perreo. Ponte en cuatro que yo te voy a dar. Ponte en cuatro, ponte en cuatro. A mí tú eres una criminal. Ponte en cuatro, ponte en cuatro, ponte en cuatro que yo te abrigo. Pedejo, te bailo. El de Gata Loto busca que la roca. Pede que le mando. Vente pormigo y le hacemos a lo genta. Déjate la cara